¿No has salido de acá a mirar? ¿Qué pasa? ¿Te intimido? Nuevo capítulo de Diacolite Vamos a sacarnos algunas cosas de encima antes de empezar Lo primero, el fondo es verde porque teníamos problemas para ponerles efectos Después no sabíamos qué color usar Y el verde es un color tan bueno como cualquiera Hay una filosofía post CGI Alguien preguntó así que sí Hay videos anteriores en el canal así que si quieren ir a ver ahí está la respuesta también Segundo, sí, soy fan de la trilogía original No me gustan las precuelas con razones No me gustan los productos de Disney Aún así no tengo la verdad absoluta A ustedes les puede gustar una u otra cosa o las dos Disfrútenlas, sean felices Esto es simplemente un análisis que esta vez para no ser tan cuadrado con la trilogía original Voy a intentar analizar desde el guión también Y la premisa del video es esta ¿Por qué se molestan tanto en intentar redimir a villanos que claramente son malos O que cometieron hechos malos u atrocidades? No es la primera vez que pasa en un producto de Disney También lo hicieron en Falcon and the Winter Soldier Así que veamos por qué Hoy tenemos un juguito Saquémonos las pequeñeces de encima para empezar El capítulo arranca con una escena en el Templo Jedi Bueno, no arranca literalmente con esta escena Pero es una de las escenas más importantes del principio En la que están entrenando a los padawan Incluida la chica esta Daphne Kafni o algo así La que hace de X-23 Y Oya viene a ella y se despide Y hay un momento como emotivo entre las dos Como si fueran amigas Lo cual no entiendo porque Bueno, el capítulo anterior era un flashback En los primeros dos capítulos Tienen muy pocas interacciones las dos chicas Una vez esta padawan toma la decisión de que sea Oya Quien vaya a la tienda esta Donde el cómplice de May le vende las cosas Bueno, toda esa situación Ese encuentro Que casi era una especie de espionaje Totalmente absurdo Porque el otro padawan El afroamericano Tenía la idea correcta Era entrar a la fuerza Agarrar al tipo E interrogarlo En vez de eso fueron con el plan de la padawan Entra Oya a la escena No sabe como encarar la situación El tipo se aviva Y termina huyendo O sea, todo salió mal Ahora bueno, en que momento se hicieron amigas No lo se Esa es la queja Avanza la trama Sol quiere ser el Quien se encargue de traer a May Al templo Jedi Al principio no lo quieren dejar No, no, no Y cerra por favor Gracias Chau Dicen que está demasiado Emocionalmente Metido Con estas dos niñas O bueno Adolescentes Jóvenes ahora Como para ser imparcial Y en un momento Sol y la esposa De la showrunner De la serie Tienen un intercambio En el que él Le dice que ellos Tienen un asset Un activo Que puede atraer a May Y yo pensaba Ese activo Es Sol Porque May Quiere matarlo Así que él puede ser De carnada Pero en realidad Se referían a Oya Si también Es verdad Pero la última vez May huyó De Oya Pero si fue contra Sol Entonces No debería él Ser la carnada Bueno no sé Cuestión Que la esposa De Leslie Headland La showrunner De la serie Y ex secretaria personal De Harvey Weinstein Esta mujer Toda de verde Le dice a Sol Que no pueden llevarle Esta información Al High Council Al Alto Concilio O al Gran Concilio De los Jedi Lo cual explica Por qué no está Yoda Y otros Jedi En la serie La excusa Es que si ese High Council Toma nota De lo que está pasando Van a tener que informarle Al Senado Y puede armarse Una crisis política No sé bien por qué Los Jedi En las precuelas Son bastante secretistas Con las cosas Que están pasando Y estamos hablando Del High Council En esas películas Creo que es el tiempo De informar al Senado Que nuestra habilidad De usar las fuerzas Ha diminuido Solo el Lord Dark Lord De los Sith Sabrá de nuestras maldades Si informan Al Senado Multiplica Nuestros adversarios Deán ¿Por qué Unos Jedi De menor categoría Pueden guardar El secreto Y ocuparse Del caso Y no los Jedi Más importantes Y estamos hablando De que acá Hay un posible Sith Que nunca mencionan Como Sith Aunque todo Da la impresión De que lo es Nunca lo mencionan Como opción Eso es raro Para mí Está bien Ellos nunca vieron Al tipo Con el sable rojo Pero aún así ¿Por qué creen Que son unos Jedi Rebeldes U otra orden? No sé Breve momento Para toda la gente Que se pregunta ¿Por qué digo Que esta serie Es woke? ¿O dónde está Lo woke? Hay un momento En la nave En la que están Todos los Jedi Escuchando atentamente Al caballero Afroamericano No me acuerdo El nombre Él está explicando Cuál es el plan de acción Oja no presta atención Le chupa dos cosas No le importa En cambio Está hablando Con una especie De alguien Que es tipo Un osito Chiquitito Y después se acerca Finalmente A hablar con la otra La padawan Y acá es donde entra Lo woke Oja se refiere A ese alien Como El diálogo era Is he Or they With us Esta es la forma Tonta De los pronombres Yankees De hablar de lo no binario ¿Viste? Entonces como para No suponer La sexualidad O el género Del personaje Tienen que aclarar Que es un they Es lo mismo El resto de la serie Todos se lo pasan Diciendo que es un he Son tonterías Admito que son tonterías Pero ahí está lo woke Si se preguntan ¿Dónde está lo woke? Está ahí ¿Es importante o no es importante? Es otro tema Pero está Está Bueno Todos estos Jedi Se hacen un equipo Lindo de Jedi Y van a ir al bosque A buscar a May En realidad van a ir A donde está Chewbacca Jedi Kelpaca Calpaca Alpaca No sé Cómo se llama el tipo Y todos tienen que meterse En este bosque May y su secuaz Que es una especie De Ezra Miller Que es una especie De devoto Con esta chica Aunque los dos Trabajan con el mismo tipo Pero no saben muy bien Por qué Los Jedi tienen que entrar Al bosque Los Jedi van así Vestidos con traje Jedi Al bosque Y yo digo Es una jungla Más que un bosque Yo no soy el tipo Más deportista Ni montañista del mundo Pero he tenido Mi buena ración De campamentos Travesías en la montaña Etcétera ¿Por qué van Con el peor Vestuario posible La peor indumentaria Posible A una excursión De esta magnitud Una aventura así? ¿Por qué No se adaptan A las circunstancias Con el atuendo? A ver Esa túnica Es muy linda ¿Sí? Me encantaría Tener una de sus túnicas Y probablemente sí Tengo la de Harry Potter ¿Por qué no la de los Jedi? Casi me compro El sable de Luke Hace unos días Pero me contuve Porque está caro Y todavía no gano dinero Con este canal Pero si quieren darle un like Y suscribirse Si todavía no se suscribieron Y quieren recomendarlo Me ayudan un montón Y para ustedes es gratis Así que Gracias ¿Por qué? Para mí es un golazo Y es por esto Que pongo estos grandes goles Quiero ver dónde se ubica Imar El pelotazo que viene El A viene bajando de sur ¡Golazo! Cuestión Que esa linda túnica No es cómoda Por el bosque Por la jungla Se engancha por todos lados Se arrastra El propio actor de Soul Claramente no le resulta cómoda Porque todo el tiempo Se le está cayendo No es de hecho Una buena indumentaria Para pelear Eso es lo más cómico de todo Nunca lo fue Y por eso en las precuelas Cada vez que tienen que hacer peleas Un poco más elaboradas Se las sacan Porque no es tan buena No sé si abrigan demasiado Ya dije en el video anterior Bueno, la anterior Esas túnicas En realidad Tienen más sentido en Tatooine Y con el tipo de indumentaria Que tendría un personaje En un clima árido Y desértico Pero bueno No importa En el canon Y en el universo En el que vivimos Estas son las indumentarias Los Jedi Ya lo entendí Cuestión que no tiene mucho sentido Que se vistan así Si comparamos por ejemplo Con el Return of the Jedi Cuando van a Endor Podrían vestirse con algo como eso Que tiene más lógica En ese clase de planeta Barra luna En cualquier caso Estas son las pequeñeses La crítica más importante Que tengo Más allá de que el capítulo Es re aburrido Y es el más corto De todos con 35 minutos Es esto Soul y Osha Creen que May Puede ser redimida Bueno, más que nada Soul Y dice esto de Todavía creo que hay bondad en él I think there's still good in her Algo así Son más o menos Las mismas palabras que usa Luke En el Return of the Jedi Hablando de Vader Cuando dice Todavía creo que hay bondad en Vader Bueno Es como que se van repitiendo Algunas frasecitas Acá y allá con las precuelas Y la trilogía original Ahora, ¿por qué Soul cree esto Cuando sabe que May Mató a dos de sus ex Companeros Jedi Y ahora Maestro Jedi Por pura venganza Y encima estando equivocada Porque lo estaba haciendo Pensando que Osha estaba muerta Que después descubre que no Osha al principio No cree que esto sea verdad Y acepta ir A intentar hablar con su hermana Pero después le dice Al caballero Jedi Le dice Si falla todo este plan Vos tenés que matarla Porque yo no voy a poder Ella intentó matarla Bueno, no En realidad no Tenía un arma que aturde Eso es todo lo que hace Y aún así Le erró a propósito Porque tenía miedo De hacerle daño Pero era una pistola Para aturdir O sea que justamente Es una pistola Para no hacer daño Simplemente para incapacitar Así que esa escena También es bastante tonta Pero eso es capítulo 2 ¿Por qué la serie Todavía quiere redimir a May? A ver Si, Vader fue redimido Si No al principio Costó mucho trabajo Que Vader se redimiera Y fue mucho trabajo De Luke Hasta último momento Vader no estaba planeando En redimirse nada Es toda la acción De su hijo Durante toda una película Para convencerlo Con pequeñas cosas Hasta el final Bueno Soul por alguna razón Cree que May puede ser redimida Aunque no conoce nada De su situación Distinto a Luke Con Vader Que Luke si sabía Que estaba pasando con Vader Y esto es lo mismo Que en Falcon And the Winter Soldier Cuando quieren creer Que la terrorista Que es la enemiga Que puso bombas Y mató inocentes Es una persona Que tiene algo de razón Y no sé Que esa estupidez de serie Bueno Es la misma onda Disney tiene esta lógica Y entremos a hablar de May May dice que Si ella no mata A los Jedi Especialmente la forma Que quiere que los mate El otro Que es sin armas Y ahora es como que Dan a entender Que sin armas Significa que tenés que Matar a alguien Que está desarmado Lo cual no es exactamente Lo mismo Que vos no estés armado A que alguien no esté desarmado Porque hasta ahora La primera Jedi Está armada El segundo Se dejó morir Y Alpaca Tiene armas también Pero bueno May dice que Si ella no los mata Este Sith La va a matar a ella ¿Por? Y acá es donde El misterio del Sith Entra en acción Que es No entendemos Las motivaciones De los personajes Y de los villanos Protagonistas y antagonistas Si no nos muestran Un poco Cuál es el plan Cuál es el objetivo Del villano Qué es lo que quiere conseguir Después no pueden explicar Por qué lo hace Pero en el caso De este Sith Y May Y la relación entre ambos No está desarrollada Y esto es clave Para entender El conflicto principal Vean mi video De cómo escribir Un guión de cine Porque aplica a series también Y vean el video De cómo escribir Un buen personaje Para entender De lo que estoy hablando Porque si no entendemos Qué es lo que quiere La fuerza antagonista Entonces no entendemos Cómo se le va a oponer también O dónde entra en conflicto Con la fuerza protagonista Ahora mismo la serie Está en una especie De impas narrativo Los buenos Quieren capturar a May Porque May Se quería vengar De los Jedi Pero ahora Sabemos que May No es la antagonista principal Solamente un esbirro De este otro antagonista Que no sabemos absolutamente nada No sabemos qué quiere No sabemos cuál es el plan Para conseguirlo Es como la amenaza fantasma En la amenaza fantasma Nos queda claro Qué es lo que quiere Palpatine Quién es el protagonista No queda para nada claro Si es Qui-Gon Si es Obi-Wan Si es Anakin Si es Padme Si no se entiende quién es ¿Por qué? Porque no hay una fuerza Que nunca se golpean Entre sí las fuerzas Ocurren acontecimientos Porque para empezar No sabemos por qué Una federación de comercio Pone un bloqueo En un planeta random Que ni siquiera comercia Y lo bloquea Porque Palpatine Les dijo a estos tipos Que lo tenían que bloquear ¿Qué gana la federación de comercio Bloqueando el comercio De un planeta? Qué sé yo Nunca está explicado ¿Qué les prometió Palpatine? No importa Esto no es una review De la amenaza fantasma Ahora Si este Sith Va a matar a May Si ella no hace Lo que él le dijo que haga ¿Para qué la entrenó Durante tantos años? O sea Se pasó años Y años Y años Formando A esta aprendiz Pero a la primera de cambio Si falla las pruebas La elimina Eso suena un poco Torpe Como plan Pero bueno Supongo que Es lo necesario Pero entonces ¿Por qué estaba tan convencido De entrenarla Si después de 10 años Este personaje Podía traicionarlo? Y es que lo traiciona Porque May Cambia de idea Bastante rápido Lo traiciona Al Erra Miller Que era un devoto De la tipa Un fiel Como esos pocos Y en 2 segundos Lo traicionó Eso creo que es peor Que todo lo que venía Haciendo hasta ahora Habla muy mal De su carácter Pero aparte dice Bueno ahora que hoy Ya está viva Listo ya está No tengo que vengarme De todos estos tipos Así que se rompe el trato Listo me voy con los Jedi Que me metan presa Total ahí no me va a poder atrapar No se va a poder vengar de mí Y si era tan fácil Cambiar de opinión Entonces ¿Cómo es que llevas A un personaje Que está tan cegado Por la venganza A matar A dos personas Cuando la decisión De cambiar de idea Y volver a la bondad O al bando bueno Era ahí? No sé Eso es mala construcción De personaje ¿Qué es lo que motiva Entonces a May Hacer lo que hace? Creer que su hermana Estaba muerta Pero ella en el flashback Le dijo a Usha Voy a impedir Que vayas con los Jedi Porque te voy a matar Psicópata Psicópata total Entonces este amor Nuevo renovado Que tiene por la hermana No se condice Con lo que nos mostraron Cuando eran niñas Que May Era una hermana Capaz De eliminar a la otra Con tal de que no sea feliz Así de loca está Ahora no es la única Que cambia de opinión Bastante rápido Porque parece que está En la familia Usha al principio Duda Tiene miedo De confrontar a su hermana Cree que no hay salvación En realidad no confía En el plan de Soul Y le pide a un amigo A un Jedi Que mate a su hermana En caso de que ella No la pueda convencer Y en dos segundos Después Ella le dice a Soul Que está segura Convencida De que puede Llevar a cabo el plan ¿Por qué? ¿Qué cambió en cinco minutos? Nada Entonces las dos hermanas Cambian Sin ton ni son De idea Porque pintó En la escena Porque el guionista Dijo Bueno ahora Va a pensar así Contradicciones Esto nos lleva Ya a la escena final Donde un capítulo En el que no pasó nada Tenemos secuencias De May Y su compinche Intentando encontrar Alpaca Y Oja Y los Jedi En el templo Hablando Charlando Esto Lo otro En la nave Yendo hasta el planeta Charlando Todavía más Caminando por el planeta Charlan 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 Llegan Hasta la casa Alpaca Ahí May Decidida a traicionar A su maestro Y Entregarse Alpaca Descubre el cuerpo El Wookie Que tiene una herida De sable láser Todavía está humeando Es genial Es genial La herida todavía humea ¿Qué heridas de sable láser humean? Capaz que yo solamente Me referencio En las películas Del cine El fanfiction Que escribió Dave Filoni No me interesa ¿Y por qué hablo de fanfiction? Porque Dave Filoni Escribe una historia de Star Wars Y mete personajes Que le gustan a él Rompe el canon Rompe la continuidad Porque Discúlpenme Pero Ahsoka Tano No podría existir Él inventa un aprendiz De Anakin Nunca mencionada En el cine Nunca mencionada En las precuelas Definitivamente No en las originales Que sobrevive Tiene una relevancia Importantísima En la historia Pero no cumple ningún rol En la culminación De la guerra de los clones Que es el episodio 3 Entonces Eso es insertar Un personaje propio En una historia Que ya existe Por eso no me gusta La Clone Wars La serie animada Si está bien No digo que sea mala No digo que no les puede gustar Está bien Si dicen que está buena Está buena Les creo Les tomo la palabra A mi no me gusta Y eso que yo fui al cine A ver La película De Star Wars De Clone Wars Que son los primeros Tres capítulos Pegados y hechos Para el cine Horrendos Con Java de Hat Yo la vi en el cine Así Bueno redondiemos ¿Qué pasa? Llegamos al final Finalmente Los Jedi Se encuentran con el Sith Por fin pareciera Que va a haber una escena Divertida Entretenida Porque a todos nos entretiene Ver una pelea de sables láser Son colores Que se pegan Bambam Es lo más divertido De Star Wars Si probablemente si Por eso no me gustan Las precuelas Pero si Puedo ver la escena final De la amenaza fantasma Si bien está super coreografiada Y parece sanitizada De lo simple Que son los golpes Comparado con La pelea En el imperio contra Ataca O el retorno del Jedi Donde hay emoción Hay sacrificio Hay redención Hay odio Hay ira Hay sentimientos Hay emociones En esas peleas Entre Luke y Vader En la de la amenaza fantasma No tanto porque Qui-Gon y Obi-Wan No conocen a Darth Maul No tienen nada Contra Darth Maul Es solamente un Sith Entonces pelean Y está muy linda La coreografía Pero es una coreografía Incluso la pelea De James Bond Estoy hablando de Pierce Brosnan Es más interesante Pero bueno Que show El ataque de los clones Es divertido el final Si es divertido el final Cuestión Que aparece el Sith Prende el sable Tiki Los Jedi también Y yo dije bueno Por fin Media hora después Cuatro capítulos después Se pone Acá se pone Corren Y el Sith hace Boom Y super poder de fuerza Porque ahora viste La fuerza hace todo Los tira La miércoles Fin del episodio Un episodio aburrido Que no avanza En absolutamente Nada la trama No avanza Ningún desarrollo De personaje Excepto los cambios Radicales Que sufren Mei y Oshap De una escena a otra La única Escena buena Que podría haber sido Una pelea de sable láser De no sé Es 10 Jedi Y contra uno Y ese uno Hacé lo poderoso Si querés Y mate Tres Cuatro Yo que sé Y la cortan En un capítulo Que por si es más corto Que los otros No sé Así que no vimos Una escena de peleas Esta pelea Acá Es mucho más Entretenida Que la no pelea Que tuvimos En este capítulo Es más Es más entretenida Este video De Instagram Que todo el capítulo De The Acolite Bueno no les voy a preguntar Que les parece la serie El capítulo Y demás Igual lo van a dejar En los comentarios Tengo una pregunta Más específica Y no tiene que ver con esto Si pudieran tener un sable láser ¿De qué color Les gustaría Y por qué? Gracias por haber visto el video Gracias a los miembros del canal Por seguir acompañándonos Si viven en Argentina Y quieren donar Un poquito Un puchito Para que vaya al cine Acá tengo mi cafecito Les agradezco muchísimo A todos Por estar dándome Tantas visitas Y ayudándome A crecer el canal Ya estamos en más de 7000 suscriptores Y hey Somos una familia chiquita Pero nos queremos mucho Les recomiendo La última review Que hice De Acolite O si quieren ver La que hice De La Casa del Dragón Acá la tienen Y nos estaremos viendo Con el próximo video Corte Corte